El día de hoy me he venido hasta aquí, hasta Quicapata, en Carmen Alto, para conocer la historia de una institución educativa que está ganando mucho prestigio en esta zona, sobre todo por las bondades que brindan sus estudiantes y por el tipo de formación. Es una oportunidad para que muchos puedan acceder a la educación básica y regular y también al CEDA. Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Jirón Macocapa, 735. Y hoy hemos venido aquí a la institución educativa privada Signos de Fe de la Salle. Acompáñenos a conocer su historia. Y ahora, Vilma, cuéntenos un poco de la historia del colegio, cuándo nace, cuánto tiempo es en Ayacucho, brindando servicio educativo a la niñez y a la adolescencia ahora. Fue fundado un 10 de diciembre del 2010. Primero formamos una comunidad como Signum FIDE. Nosotros pertenecemos a la fraternidad de todas las comunidades a nivel nacional e internacional de Signum FIDE, basándonos en la filosofía de Juan Bautista de la Salle, que aquí tenemos a nuestro santo patrón, que siempre nos acompaña, nos guía y nos orienta. Tenemos ya 11 años brindando el servicio educativo en la modalidad de EBR y en la modalidad de SEBA. En la modalidad de EBR, bueno, pues tenemos los servicios de educación primaria del primero al sexto grado y de primero a quinto año de secundaria también. En la modalidad de SEBA tenemos primaria de adultos y secundaria de adultos. Para este año, con la bendición de Dios, hemos tenido la ampliación de la creación en la resolución, que se va a brindar el servicio educativo, el dos por uno, que somos pocas instituciones que hemos sido reconocidos a nivel de la ADREA para que se pueda brindar ese servicio. Entonces, ¿en qué consiste? En que los alumnos de 18 años a más puedan matricularse y terminar la secundaria en el corto tiempo, que sería dos años. Ahora, precisemos un poco más respecto a esta modalidad de SEBA, ¿no?, de los estudiantes. ¿Cómo se benefician? ¿Qué público, digamos, está para que pueda beneficiarse de ese programa? Bueno, en la modalidad de SEBA tenemos la atención a menores de edad, que vendrían a ser de 15 años hasta 18 años, y ellos terminan su secundaria en cuatro años. Mientras la modalidad de SEBA, la semipresencial, que vendría a ser netamente para adultos, está pues de 18 años a más. Una de las preguntas de cajón que tenemos en Ayacucho Emprende es siempre saber por qué le han puesto el nombre. Juan Bautista de la Salle fue un hombre bastante adinerado, pero fue a la vez una persona que tenía un buen corazón, muy sensible, y ayudaba a todos los niños pobres. Y él crea los primeros colegios de la Salle, pero bajo una filosofía y el pilar del buen educador. Viendo eso nosotros, y también habiendo formado nuestras comunidades como signos de fe, nos basamos a eso y nosotros también queremos ayudar a todas las personas de escasos recursos económicos, dándoles la misma oportunidad de servicio educativo. Si yo quiero, digamos, que mi hijo se matricule, o los que están siguiendo el programa vengan a estudiar al colegio o a la Salle, ¿cuáles son las bondades que tiene la institución? La primera bondad para nosotros sería la educación en valores. Priorizamos también la situación en que se encuentra el padre de familia o el alumno que tiene la ayuda psicológica. Ahora en los talleres también, que si necesita nivelar ese alumno, tratamos de que ese alumno logre nivelarse y estar presto como para poder recibir sus clases, que se les va a brindar ya con un nivel más avanzado. También la institución educativa otorga becas, medias becas, a aquellos alumnos que realmente lo merecen, haciendo un estudio con la asistente social y definir a qué alumno se le va a otorgar esa beca y esa media beca, o en la matrícula también. ¿Cómo es el horario de enseñanza, de aprendizaje corrido, solo en la mañana o en la tarde? ¿Tienen turnos o cómo se estudia aquí en el colegio? Bueno, en la modalidad EBR estamos estudiando de lunes a viernes en el turno de la mañana, de 7 y 45 hasta las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde ellos tienen hora de refrigerio, donde pasan al comedor a poder almorzar de 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde y de las 3 hasta las 5 de la tarde tenemos los cursos que son talleres. Estamos prácticamente a mediados de febrero, ya casi próximos a iniciar el año académico 2023. Ya se cerraron las matrículas, están en proceso. ¿Hasta cuándo pueden matricularse los chicos que quieran estudiar aquí en el colegio? Bueno, estamos en pleno proceso de matrícula. El inicio de clases es el 6 de marzo de este año en la modalidad EBR. También estamos en proceso de matrícula para la modalidad ECEBA, que el inicio de clases va a ser en el mes de marzo, ya que ellos empiezan en marzo y estarían terminando en el mes de julio las clases, porque ellos lo hacen dos periodos al año académico. Llámese para los chicos de adultos. Bueno, los esperamos queridos alumnos para empezar el año escolar 2023, este 6 de marzo. Recuerden que estamos ubicados frente a la Escuela de Policía Carmen Alto, Quicapata. Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Giron Manco Capac 735 Giron Manco Capac 735 Giron Manco Capac 835 ¡Gracias!